Dark Films presenta Aportorro Films Prepárate para sentir el rush de esta nueva serie de carreras clandestinas Con vehículos tanto hermosos como poderosos Motívate con carreras de alta velocidad tanto en la calle como fuera de ella Participando en eventos, rallies, circuitos y carreras de punto a punto Son varias de las que podrás apreciar en esta nueva serie No solo habrá eso, lo demás te espera en estos videos Comenzando esta semana, no te lo puedes perder Los Santos Racing Club